Pais, campo de juego Martín por favor. Técnico ganador en el estreno de Wonders en la apertura, Sergio Blanco. Bueno, Sergio, felicitaciones. ¿Qué te dejó esta importante victoria frente a la luz acá en Freyventos? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero felicitar el espectáculo que se montó acá. La verdad que es lindo venir y que esté en las condiciones de la cancha, de los vestuarios, el entorno de la gente. La verdad que lo hicieron muy lindo. Y después bien, arrancamos bien, pegamos rápido, pegamos justo. Y después, bueno, un poco el partido que pensábamos que iba a ser, medio trabado, con muchas pelotas al área, con mucho juego aéreo. Por momento lográbamos tener la pelota y encontrar los circuitos de pase. Por momento no, y bueno, como nos complicaba el hecho de que los laterales iban al área, las pelotas aquí te van todas al área. Pero bueno, creo que a pesar del gol, en ese sentido hicimos un buen trabajo defensivo. Creo que la importancia del roce que tuviste en lo que fue la preparación, esos partidos importantes por lo que fue la serie Río de la Plata, te hicieron por lo menos vilumbrar de lo que podía ser la oncena para hoy meterla desde los ambos. Sí, bueno, también llegaron jugadores a los últimos que también se van acoplando. Algunos le tocó entrar, otros no. Pero bueno, era importante empezar ganando y también importante por cómo se dio el partido. Con juego por momento y con lo otro cuando había que poner lo otro. Recuerdo que la última vez, en la última fecha frente a Boston River, te dije que este equipo de Wander está acostumbrado a pelear, a estar arriba, a pelear copas internacionales. Me imagino que es el objetivo, por eso un poco lo que fueron esas saltas a lo último y lo que fue el armado del plantel, uno por línea, por experiencia. Sí, tal cual. Nosotros tenemos que estar arriba y lo pide la historia, lo pide la institución, lo pide el hincha, el socio y lo queremos nosotros. Fue un campeonato donde todos se reforzaron muy bien. Perdón. Así que creemos que va a ser un lindo campeonato, disputado, muy duro para todos. Y bueno, arrancar ganando contra un rival tan complicado como este en esta cancha, la verdad que nos deja muy tranquilos. Otra historia difícil se viene, el partido contra el defensor, el partido también de lo que es para la gente, especial para el hincha de Wander. Así que bueno, buscar esa primera victoria también en casa, en esta apertura. Sí, sí, un partido muy especial para nosotros, lo tomamos así. Y bueno, sabemos también la calidad del entrenador, del cuerpo técnico, de los jugadores, el plantel que armaron también. Se conocen, tienen más tiempo de trabajo. Y bueno, creo que no podemos saltearnos ningún partido pensando en el otro. Este va a ser el más difícil, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que va a ser el defensor, que sabemos que es un gran, pero gran equipo. Muchas gracias, Sergio. Buen retorno a Montevideo, felicitaciones por la victoria. Gracias a usted igualmente, buen retorno. Sergio Blanco, entrenador del Montevideo Wander Football Club. Bien.